A sus 25 años, a esta joven se le está apagando la luz. ¿Qué condición tienes? Que la toco unos. ¿Eso qué es? Eso es la córnea, pues coger la forma de un cono, lo que hace que tú vayas perdiendo la vista. ¿Y lo tienes en ambos ojos? No, ahora mismo lo tengo en este. Pues este, pues ya empezó ya a progresar y ya no... ya estoy perdiendo la vista de este también. Si estás así, tendrías que usar unos espejuelos ahora mismo. Ajá, y unos lentes de contacto. ¿Y cómo te afecta ahora tu vida diaria? Bastante. ¿Tú no puedes leer? No. ¿Económicamente no podías comprarte los espejuelos? No. Cada lente cuesta 400 dólares sin incluir los espejuelos. ¿Y qué ayuda te están dando en este momento? Nada. Yo tengo un gran amigo de la óptica Eyewear localizada en Manatee Plaza Shopping Center, que te va a evaluar y te va a otorgar la montadura y la receta valorada en 300 dólares. Así que te lo voy a hacer. El doctor Ángel Santiago de Eyewear en Manatee se encargó de proveerle a Emily los espejuelos que necesitaba. Veamos cómo fue ese momento. Hola, aquí llegando a Eyewear Optical, la semana de evaluación de la vista. Vamos a ver cómo nos va. Un placer, Emily. Soy el doctor Santiago. Supe de tu condición de queratoconos. A mí me gustaría saber la severidad de la curvatura de tu córnea. ¿Tú me permites evaluarla? Sí. Pasa por aquí. Pasa. Quédate mirando ahí tu ojo. Hay un espejito. Mírame tu ojo ahí en ese espejito. Mantén la frente pegada para determinar la curvatura. Lo estás haciendo muy bien. Parpadea. Ok. Excelente. Gracias. Oye, mi amor, me quedan bien bonitos esos. En verdad, doctor, muchas gracias. Y gracias al programa Entre Nosotras por ayudarnos y darnos esta oportunidad. Donde muchas veces nos trancaron la puerta, pero gracias. Qué bien. Y hoy día Emily ya cuenta con su espejuelo. Gracias al doctor Ángel Santiago de Eyewear en Manatí. Bueno, ¿cómo te ha ido con tus espejuelos? Cuéntanos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Veo de maravilla ahora. ¿No sientes ninguna molestia? ¿Ves perfecto de lejos, de cerca, todo? Ajá, todo. ¿Qué dice allí? Espérate. ¿Qué dice... ¿Qué dice ahí? Agradecemos a Elvin Coach por la transportación. ¡Ave María! Un aplauso efectivamente. También le agradecemos a Elvin Coach por la transportación de nuestros invitados hasta el estudio. Así que nos alegra muchísimo que estén bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y gracias, y mira, yo creo que nos ha llegado visita aquí al estudio. ¿Tú quieres saber de qué se trata? Seguro que sí. Ahora puedes ver perfectamente de quién estoy hablando. Adelante, vamos a ver quién es.